Tenemos Pia Telefónica A la Manage Arcángel ¡Maravíe! ¡Bruh! 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 República Dominicana Un abrazo Un saludo a todos ustedes allá en los coques Muchísimas gracias por la oportunidad Gracias por tenerme en su programa ¡Gracias a ti hermano! ¡Bruh! Bueno, siempre gracias a todos ustedes Por ser el medio Por apoyar nuestra causa y todo eso Estamos trabajando Es lo que es lo importante Hermano, Capel Dough Un nuevo capítulo A nivel de colaboraciones musicales Todo el mundo se ha gozado Esos dos versos tuyos También Mucha gente se sorprendió Muchos incrédulos De que también fuiste parte del video Porque había siempre una duda De que sí o no Sale en el video o no sale Háblanos acerca de tu experiencia De participar en el proyecto más grande Que existe ahora mismo Urbano en la República Dominicana Bueno, mira, para mí es un placer Un honor el poder compartir con mis hermanos dominicanos Y con personas que aparte de ser colegas Son súper talentosas Yo estaba esperando esta oportunidad hace tiempo La cual te agradezco a ti, entiendes Porque esto era algo que yo siempre quise ser parte de ellos Bueno, pues pasaron sus cosas Tuvo mis diferencias con un solo artista Y pues ya se malinterpretó muchas cosas Sobre, sobre mi visión Hacia el género dominicano Que para mí, vuelvo a vivir Y acá aunque sea Tengo ocho años de carrera diciéndolo Para mí el rap dominicano Es uno de los mejores rap a nivel mundial Y qué te digo Fue una experiencia bastante, bastante buena Porque conocí exponentes que no conocía Y yo tengo un muy buen gusto para la música Y escuché muchos exponentes Los cuales me llamaron mucho la atención Y definitivamente que tienen mucho potencial para brindar ¿Cuáles exponentes te sorprendieron de Capeldo? Pues mira, yo nunca había escuchado A Químico Ultramega Ya que es nuevo en el mismo género de ustedes Entiendo Y la primera, la primera, la primera Oportunidad que tuve Para escuchar el talento de él Fue ahí en Capeldo Que yo salí también Y qué te digo Para mí me sorprendió Para mí Él es de los mejores cinco Que le metieron El tema, entiendes Y después he tenido la oportunidad De escuchar a otros de sus trabajos Y en él A Decano Que los otros días fue que te Me canté un verso de él En nuestras conversaciones Y dije, no, oye, el que dice esto y esto y esto Le quedó bien Y tú me puedes ayudar Que yo te dije A ese tipo se le ve que es bien inteligente Que no rapea por rapear O sea, el tipo de escuela Se ve que aprovechó esos años, ¿no? Y también mi respeto Siempre te lo he dicho a ti Melinel Melinel Es tremenda artista Wow Es lo que te he dicho Ella es un hombre rapeando ¿Entiendes? Tiene ese sentimiento de hombre Tiene ese flow Es el swagger de hombre único Y cuando la ves una mujer Bonita para colmo Pues sorprende ¿Entiendes? Que tiene que Tiene dos muy buenas cualidades A su favor Bien Hermano Háblanos acerca de tu fundación Vimos un comunicado En donde La primera ¿Qué te digo? Actividad que vas a hacer benéfica Será en República Dominicana Alimentarás a mil niños ¿Por qué tú escoges República Dominicana? Pues mira Antes de yo tomar cualquier tipo de decisión Yo Tengo un equipo de trabajo Y aunque no 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 un trabajo Directamente ya con mi madre La señora Carmen Rosa Santos Es una de mis mejores consejeras En cuanto Yo Quiero hacer algo Siempre le digo Oye ¿Qué tú crees de esto? No es un secreto para nadie Que mi madre es Dominicana ¿No? Y cuando yo me Me senté con ella Le dije Mira Quiero hacer esto Quiero hacer una fundación Para Para A una vez Yo conozco mucha gente Influyente Dentro de la música Urbana Y dentro de la música Que no es urbana Yo conozco mucha gente Influyente Dentro del deporte Conozco mucha gente Influyente Dentro del gobierno Que 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 Contra Que ellos Pueden ayudar Que Yo no estoy Haciendo 100% De corazón O sea Que yo no estoy Queriendo Me lucrar de nada Esto es algo Que Que Es algo Que Dios me ha dado Muchas cosas A mí Dios me ha dado Mucho más De lo que Lo que yo Pueda merecer Como ser humano Como pecador Al fin O sea Que yo tengo Muchas cosas Que dar También Y es lo que te digo Al alcer la tierra De mis padres Que al yo tener La oportunidad También De ver La pobreza Masiva Que hay En tan Maravilloso País Que es La República Dominicana Porque hay mucha Gente que va Vacaciona Pero eso es Una moneda Tiene que ver La otra moneda Que yo he tenido La oportunidad De verla Y como Te dice De alguna manera Directa O indirectamente De vivirla También Porque es lo que Te digo Yo no vengo De 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 una Organización Privada O sea Yo vengo Del barrio Yo sé Lo que es El pobre Yo sé Lo que es Pasar Necesidades Yo sé Yo sé Lo que es eso Excelente Mírame Vamos en tres materias Señores El pasado Fin de semana Fue muy Candente A nivel De las redes Sociales Una canción Que lleva Por el nombre Child Support De Lápiz Consciente De su álbum Nueva Era Del Army En ese álbum Perdón En esa canción Se hace mención De Alcángel En varias partes En varias ocasiones De la canción Tuviste oportunidad De escucharla Que tu piensas Cerca de Todo esto Pues mira Yo sé Yo sé De la canción Desde Desde que Él anunció No No te miento He escuchado Pedacitos Yo tengo Pues tengo El whatsapp Que a la vez Nosotros días De hecho No bregaba Con nada De eso Entonces Yo tengo Amigos míos Que son Dominicanos O sea Mis mejores amigos Son dominicanos De hecho Que viven allá Y si me han enviado Pedacitos Por el whatsapp Pero yo Personalmente Yo decirte Que yo fui Y bajé La canción No Y no porque Haya sido Él Yo no lo hago Con ningún artista De reggaetón Tampoco Que me tire A mí no me gusta Escuchar Lo que me tienes Que decir Que si nos fueran A decir Algo concreto Con base Y fundamento Pues a lo mejor Te la parqueas En el nervio Como digo yo Pero yo Yo estoy consciente De quien soy yo De lo que yo hago Para la música Urbana En general Pero no Pero yo no tengo Problemas En escucharla Porque es que ya Yo estoy acostumbrado A hacerme Tire Cuántas son ya Tiene que ser mejor Que haga un CD Y te diga Tiraderas para Alta Crónica De una guerra O algo así Que me haga Seis canciones Que haga un volumen Y te lo venda Por iTunes Yo no sé Yo acá Pensando en voz alta O sea A mí no me molesta Que él me tire Si él no ve bien Que lo haga Tú sabes la gente Él simplemente Está haciendo Se está uniendo A un club Él se está uniendo A un club De los que le tiran Alcángel De esa parte De esas personas Que le tiran Alcángel Si es el que Alcángel Caiga Pero tienen que Soportar En el presente Y en el futuro Que alcángel Le suceda lo mejor Yo no tengo Problemas Con que me piden No Porque contra Tú tienes una Gran base También De no tan grande Como la mía Pero yo puedo aceptar Que él tiene una gran base De fanáticos Que a ellos no les gusta La música mía Pero qué cosa Que ellos siempre saben De mí Porque tú le brindas Mi nombre En tus canciones Para mí me gusta eso O sea Acuérdate que Pauta Payola Buena O negativa Es Payola Y de algún lado En sus fanáticos Él me está Payoriando a mí Porque esas son Personas Que no Que como Porque como dicen allá La música no les canota Está bien Porque yo no le puedo Gustar a todo el mundo Si no el mundo No fuera mundo Tiene que haber un balance Pero él dice Él tiene su grupo Él tiene su grupo A su grupo Yo sé que yo No soy muy grato En ellos Entonces como quiera Su grupo Está escuchando mi nombre Porque él no se canta De mencionarlo Eso está bien Yo sé que yo He hecho comentarios O sea En conciertos Tritulando Pero por eso Yo no merezco una canción Es lo que yo te digo O sea que yo soy O sea que yo soy Un blanco atractivo Para Si yo no sé Todo lo que te estoy diciendo Yo no sé No me sorprende Que me Que me A mí no me sorprende Y tú sabes Porque Que al revés Me da cosas Porque es que yo O sea Nosotros tenemos Mucha gente en común Tanto que En Nueva York El janguea ¿Entiendes? Con mucha gente Que son hijas también ¿Entiendes? O sea que Hay un montón de cosas Que Bueno no sé Si a él le gusta Le funciona Para con su carrera Y su Está bien Yo se la doy Pero en lo inmediato Está buena En lo inmediato Viene una respuesta Una respuesta Para lápiz O Habrá esperanza De que Hay una respuesta En En Navidad Ahora en Navidad En esas canciones de Navidad Que tú siempre haces Bueno 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 Es como Como ya yo Como ya yo he dicho Por ahí La piradera Es un juego psicológico Y que ya yo Me sé Bastante bien Él me está pidiendo Tanto Que cuando 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 Los niños Te piden algo El año entero ¿Cuál es la época Que tú Se los regalas? En Navidad En Reyes En Navidad ¿No? ¿No? ¿No te entiendes? Pero que yo A mí me tira Hoy Y no es él Solamente O sea Yo estoy acostumbrado Por eso es lo que te digo A él Ya yo le diría Bienvenida Al club De los que le tiran Al can De los que están En la mía ¿Entiendes? Esto es Marín Es como soy Mi web El mundo quiere No quiere A la Floyd Pero Hay que joderse Eso es No Es como que Estuvo entrante A una lista A una lista Bastante Bastante extensa Y larga De los que están En mi contra Que lamentablemente Tienen que ver Que el que rompa Hoy en día Sea yo De alguna u otra manera Y que yo no estoy Tanto en la cantajera Yo no estoy tanto En la cantajera O sea Yo estoy produciendo Yo tengo Yo tengo otro Tengo otro Tengo otro gol Yo tengo otro norte ¿Entiendes? Yo quiero darle vida A la música urbana No Yo estoy Yo estoy en producir Nuevas artistas De hecho Yo O sea Yo soy Yo tengo Un Un acuerdo Disquero No como artista Sino donde Yo tengo la responsabilidad De emprender Tantos discos Álbumes Al año Para producir Otros artistas Que ya yo Como quien dice Yo estoy tirando Lo último Que me queda a mí Porque yo lo que quiero Es darle vida De género Como nos podemos ver Yo estoy en esto Desde que tengo Diecinueve años En la vista De logo internacional Ya yo tengo Veintiocho años Yo no soy un viejo Pero soy un veterano En esto Entonces yo he aprendido Juego psicológico Ante arcángel Era una persona Que escuchaba algo En una entrevista Algo Y rápido Se tiraba Pero que pasa Yo no contaba Con la madurez Que cuento ahora Porque el que quiere Que yo le contente Tiene que esperar El marito Todo el mundo se espera Todos esperan Porque él no puede esperar Hay una fanaticada Que extraña Ese arcángel Sí Violento Ese arcángel Que básicamente Agresivo ¿Qué tú puedes decir A ese grupo De fanáticos Que sí quieren Que tú Le responda Le responda Ok Pero tú sabes Lo que pasa Ok Aquí es Mi contestación Ese grupo Sin faltar El respeto Al lado De la fanaticada Global Que tengo yo Es un grupo Totalmente Diminuto En números Hablando Si esto va A complacer A las masas No a un grupo Porque es lo que Te digo Es un grupo De fanáticos Que quieren Que yo le conteste ¿Quiénes son Los fanáticos De él? Porque realmente Mis fanáticos Yo te enseño Cosas que me dicen Por favor No te atrevas Muchos comentarios De mucha gente Que vive En la República Dominicana ¿Entiendes? Musicalmente O sea Que hay un balance Y Óyeme Yo nunca Le he criticado A él O sea Yo no Por eso es que yo digo Guau Ya este tipo No sabe Que decir Cuando yo Escuché Que él dijo Que yo fui a República Dominicana Y que yo pedí Grabar Con él Que yo quise Conocerlo Fue cuando yo Pude entender Ver el nivel El nivel de demencia Que puede existir Dentro de una persona Para tú decir Una mentira Así Y tú No crees Mira Mira Entonces Oye Me contra No me haga Como dicen Allá No me haga Eso Dentro de ti Tú le puedes Mentir Al mundo Pero cuando Estás dentro De cuatro paredes Tú no te puedes Mentir a ti mismo La confianza Es algo Que no se engañe Esto es un alcalde Y yo se lo digo A él Directo ¿Entiendes? ¿Cómo que yo pedí Grabar contigo? Si yo ni sabía Quién eras tú Pero que No me gusta Porque son cosas O sea Yo no Yo no Yo no me gano A mi público Mintiéndole O sea A mí Sí que yo Fronteo Que yo Aranteo mucho Con mi gente Yo vengo De un barrio También Donde yo soy Y esto es algo Un poco público Yo veía mucho En TVCri Y veía A todos los raperos Fronteando Y algún día Soñé y dije Me voy a poner Para lo mío Que yo puedo Hacer eso Sí pero Me estoy diciendo Mi momento Claro Es que alcalde Ya no es tan violento Oye Es que alcalde Ya no es tan violento Que ya Los que hablen De lo mismo En aquel tiempo Yo vivía esas cosas Yo soy un artista 100% Yoíste En cuanto a mi música Yo canto Lo que yo me vivo Yo soy la cara Del barrio Pero ya yo no vivo En el barrio ¿Por qué? Porque yo quise llegar A este nivel Para salir Del barrio Porque yo no quiero Criar a mis hijos En el barrio Yo quiero que mis hijos Estudien con los hijos De los riquitos Yo quiero que mis hijos Estudien con los hijos De los políticos Porque esas son las cosas Que yo no tuve O sea Que si yo soy Yo represento La cara del bajo mundo Afuera En la alta sociedad Yo no nací en ella Yo nací en ella Pero si yo me paseo En ella Por mi talento Y por mi esfuerzo Son los mismos Que dicen que Hace todo el mundo Y es lo que te digo Oye Me puedes tirar Lo que sea Estos son Tierra psicológica A lo mejor Cuidado Si él se gana Cuatro barras En Feliz Navidad Que quedan bien Mira Feliz Navidad Es una canción Colectiva Ok Tú sabes que Eso de la De que Te estaban cobrando Para grabar contigo Eso lo dijo Joa El súper en sí Y lo rectificó Lápiz ¿Qué tú piensas De eso de Joa Hermano? Óyeme Cuando Cuando La primera vez Que yo fui Como artista A la República Dominicana Ya 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 Arcángel Arcángel En otros lugares O sea que yo fui Yo me acuerdo Que en el primer evento Arcángel De la Ghetto Fue sumamente Exitoso Y no era la primera vez Que yo vio En la República Porque yo tengo Veintiocho años De edad Y son veintiocho años Viendo a la República Dominicana O sea Yo O sea Es lo que te digo Joa Ok Vamos Vamos a poner Ok Este Cuando yo Cuando yo Lo vi a él A mí Me presentaron Me dijeron Te vamos a presentar El tipo más duro de aquí Me llevaron A la disconciente Que para ese tiempo Pues Yo toda la vida He sido el mismo Pero el hombre Tenía como Doscientas libras Más o Ciento cincuenta Que era el progreso Bien por él ¿Entiendes? A mí me encanta Todo eso Pero lo que te quiero decir Es que entonces Al hombre Me lo presentaron Después Ok O sea Si en aquel tiempo Oye Me vuelvo y te digo A pesar de toda la basura Que él habla En aquel tiempo Sin faltar de respeto Ni menospreciar Yo no conocía Al papá del rap Dominicano Menos iba a conocer La jova Para yo preguntarle A él Que yo quiero grabar Y eso no tiene sentido Las palabras Que están saliendo De mi boca Eso es lo que yo te digo Y a mí me encanta esto Porque oye ¿Sabes lo que te digo? Ya jova Le sale algo En Puerto Rico Él y vengo En la República Dominicana Y a mí me encanta O sea Que yo me sienta puertorriqueño No quiere decir Que yo soy un ven de patria No Para nada Yo simplemente Le debo todo A la tierra Que me dio asilo A mis padres Para yo poder tener Una mejor vida Eso más nada Pero si yo quiero A mi gente dominicana Hasta la muerte O sea A mí no me importa Lo que un grupito Comparado A una fanaticada global Que tenga yo Pueda decir ¿Quiénes son los que quieren Que yo les conteste A su artista? Los fanáticos de él A los que realizó Que no Y los míos Son muchos Muchos Entonces ¿De quién Yo me dejo llevar? Pero tú sabes Que hay casos Donde yo no le hago Tanto caso A él Yo me pongo Para los míos Es lo que te digo A lo mejor Si a lo mejor Eso es algo bueno A lo mejor Eso es algo Hasta mejor Para él Que para mí Es lo que necesito Ayuda A un arcuja Al cángel Te lo puede dar Ay Navidad Yo no le corro Juegos psicológicos A nadie A nadie Y es lo que te digo A mí me tiran Semanal En mi género A mí me tiran Semanal Si yo no quisiera Contestar A cada rato Si 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 de hecho yo tengo grandes éxitos que son rapiando, no son cantando o sea, y en verdad a mi no me interesa porque tú sabes que yo tengo un público muy selectivo también dentro de la República Dominicana que es de mis mejores plazas a nivel internacional fuera de Puerto Rico y eso no se tapa con un dedo si yo no fuera querido en la República Dominicana yo no tuviera tanto concierto como yo tengo al año en la República Dominicana o sea, yo he ido a la República hasta dos veces al mes ok mira, y a Joa le sale su chin, le sale a Joa su chin en Navidad en Navidad te escucho ahora, me escucha ok, mírame ya para finalizar ahí mismo ya que se puede esperar de Arcángel en Come to My Hood 2014 y al final también si le sale un chin chin a Joa en Navidad también bueno, en Come to My Hood vuelvo y te digo otra vez gracias por la oportunidad para mí siempre va a ser un placer compartir con tanta gente talentosa dentro de un mismo tema nosotros hacemos mucho solemos hacer mucho esto en el reggaetón nos gusta darnos la mano nos encanta colaborar con nosotros mismos porque a las últimas horas la música es de nosotros ¿entiendes? y los géneros divididos son géneros débiles entonces es que yo apoyo 100% lo que tú estás haciendo porque tú estás haciendo algo que es súper bueno o sea, en la unión está la fuerza y siempre se ha demostrado así a Joa es que yo no veo por qué por eso es que te digo pero por qué yo tengo que tirarle si yo lo que hice si yo lo que hice es un comentario imagínate yo soy así yo soy malísimo esa es mi personalidad yo veo algo que no me tripea yo comento porque entiendes yo vivo en una sociedad libre donde no existe el esclavitud y yo tengo que porque yo vivo lo que a mí me da la gana o sea, no por eso no por qué yo opine y que la verdad que sus cuentas son falsas ya por eso y él me tiene que hacerle una canción y yo le tengo que hacerle una canción y que algo que es brindazo que te doy yo tanto se ven mira que yo no soy joyero yo soy faja del joyero no, yo pero entonces ya yo estoy mal o sea, no normal pero si yo me quedo callado cada comentario que se hace de mí no para que me volviera a los copos entonces hay unas veces que yo me aburro imagín yo estoy a veces hay veces que yo estoy solo y mi compañía es el teléfono entonces yo te explico yo veo que tú lo pones y digo wow el hombre tiene un brillo si para que aparece una tormenta le cae un rayo ay mamá entonces eso es lo que yo te digo yo no vos creo que hiciste un comentario ya por eso yo me merezco que tú me hagas yo sé que viene la canción por ahí seguro a bien que la hagas eso es bien bien por él oye me quedo tan bien yo le deseo éxito yo no estoy aquí para desearle nada a nadie que yo me tripeo aquí a mí me da la gana de tripear me está todo bien tripeame para atrás ah tú puedes decir un montón de cosas yo soy chiquito bajo o esto o lo otro aquí yo estoy curado de espanto de la tirajera o sea yo soy producto de la tirajera pasa que yo tengo otras virtudes que las utilizo a mi favor pero usted quiere que me haga 500 canciones sí yo no tengo que ver con eso que me haga a mí lo que me gustaría un día es para ver si el verdad es decirlo hey que hagan un corinito que yo les contesto a cada uno por individual y vamos a hacer una apuesta no sé un merudito o algo qué canción va a tener más bien y así decimos quién se la puso a quién o quién se la puso a quién bueno ya ahí está el reto ya ahí está el reto gracias bueno ahí está el reto atención atención la canción se lanza el mismo día en el mismo canal y la que coja más view esa gana seguimos con Alofoque despídete del público ahí hermano bueno hello despídete del público ahí que nos escuchó qué te digo explotada las redes sociales el servidor de Alofoque Radio despídete del público que esperaba esta entrevista desde ayer bueno despídete bueno muchas gracias por participar del programa muchas gracias a ti por lo que y la gracia a todo tu estatus que está ahí poco a poco lo iré conociendo mi respeto a todo el pueblo dominicano y respeto a los grandes exponentes que están dispuestos a trabajar a echar el parante que están pensando en una gente que venga el barco mi respeto a ustedes cuenten conmigo para lo que quieran y respeto a mis hermanos a la tierra de mis padres a mi tierra también de la República Dominicana los quiero mucho esperen pronto The Rise of Austin en noviembre del 2014 pero bien bueno gracias Arcángel seguimos con más de Arofoque Radio Show ¿Qué haces? ¿Quién aquí llegando a tu casa? Sí Arofoque Arofoque Gracias por ver el video.